Quiero mostrarles un gran árbol nativo de Colombia y nativo de Suramérica y es un árbol muy particular porque es un hermanito del aguacate es un hermanito de la palta a la que nosotros consumimos que este tiene un fruto muy similar al aguacate pero es en miniatura es un aguacate muy pequeño, es un aguacate súper pequeño pero miren es un árbol súper gigante entonces vamos a ver en el futuro en el canal como de un pequeño frutico es igualito a un aguacate, es igualito a un aguacate en miniatura tiene ese recubrimiento verde, ese fruto verde que es el que nosotros consumimos y demás entonces aquí les estoy mostrando un maravilloso y espléndido ejemplar de aguacatillo y hoy vamos a desenterrar y vamos a trasplantar este lindo aguacatillo que está creciendo allá que está creciendo acá, como les dije anteriormente los aguacatillos son unos árboles que son hermanitos del aguacate grande que nosotros comemos de las paltas pero este tiene un fruto muchísimo más pequeño que es un aguacate microscópico, bueno microscópico no, un aguacate mucho más pequeño aquí estamos bajo una gran caoba, suitenia macrophylla, ese es su nombre científico y allí, ese que vemos allí al frente, este, este grandote es un aguacatillo posiblemente es muy probable que sea el padre de este que vamos a trasplantar hoy aquí con la pala ya he desenterrado el cepellón o la parte de las raíces de nuestra palta, de nuestro aguacate vamos a terminar de llenar acá el recipiente y ya continuamos y ya una vez llenado el recipiente de tierra voy a coger la palta, nuestro aguacate y lo voy a meter bueno, pensé que iba a ser más cuidadosa el trasplante, pero bueno, así queda entonces aquí procedo a llenarlo con tierra un poco de tierra para que las raíces estén bien tapaditas por acá las raíces estén tapaditas y no haya ningún problema y así queda trasplantada nuestra palta listo, entonces nos vemos en alguna actualización futura para ver cómo ha evolucionado nuestra maravillosa planta un saludo planteros hola mi gente, ¿cómo están? y hoy vengo con la actualización del aguacatillo que habíamos sembrado del aguacatillo que sembramos en mi universidad la vez pasada el del trasplante, miren ya cómo está está súper grande, súper bonito la verdad no es que haya crecido pues demasiado pero lo importante es que está vivo que está bien, está sano y está creciendo, eso es lo importante entonces nada más quería ya mostrarles que el aguacatillo está vivo está bien entonces no es más les doy las gracias espero que les haya gustado el video un saludo por favor no olviden suscribirse en regalarme un like en compartir y en comentar si tienen alguna duda o alguna apreciación sobre el video un saludo mis planteros y espero que estén todos muy bien